Los 350 escaños del Congreso se reparten de forma proporcional entre las 52 circunscripciones, aplicando la ley DONT, un sistema electoral de cálculo que divide el número de votos que cada partido ha recibido entre el número de escaños de cada circunscripción. Cada una de las 50 provincias representa una circunscripción, que tiene asignados un mínimo de dos diputados. Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Los 248 escaños restantes se distribuyen en función de la población. Madrid y Barcelona son las circunscripciones con más diputados, 36 y 31 respectivamente, y Soria, la provincia con menos, dos. Para ver cómo funciona la ley DONT, utilizaremos un ejemplo en el que cuatro partidos optan a cinco escaños, los cuatro que han superado la barrera del 3% de papeletas. Los 5.000 votos del partido A se dividen por uno, dos, tres, cuatro y cinco los escaños a repartir, y así con todos los partidos. Quien tenga el mayor cociente obtiene escaño. En este caso, el partido A tendría dos diputados, el B otros dos y el C uno. A diferencia del Congreso, para el Senado se vota directamente al candidato, un máximo de tres de la papeleta única, y no se aplica a la ley DONT. 208 senadores se eligen mediante un sistema electoral mayoritario.